Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Hola y bienvenidos malacas, estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed Odyssey Y en el video de hoy toca continuar la gran aventura aquí por los campos eliseos Así que vamos a venir en este caso a completar una misión que se llama Chica Popular Es una misión de Ecate, así que pinta la cosa bastante, bastante guay Y bueno, la última me ha molado mucho porque realmente me están haciendo reflexionar mucho De todo lo del tema de Perséfone, de quién es aquí realmente el malo, quién es lo bueno Y qué está pasando en los campos eliseos Así que vamos a venir aquí y vamos a ver qué ocurre ahora Esta pinta que va a ser la última de las misiones de Ecate Que bueno, ya pensaba, lo mismo decía el anterior, ¿no? Pero nunca se sabe Nunca se sabe aquí con Assassin's Creed, madre mía Ya has tenido tu tiempo, dime qué hacemos ahora Llevas buen ritmo Bien Antes de que se acabe nuestro tiempo juntos, sé de otro sitio en el que podemos debilitar a Perséfone Sus seguidores más fieles se van a reunir en una villa cerca del abrazo de Perséfone Son los humanos más viles del elíseo y atienden a sus deseos y caprichos más oscuros ¿Están sometidos a su control? Están más embelesados que sometidos Lamento decirte que te equivocas si crees que puedes salvar a esos humanos El dominio que ejerce Perséfone sobre ellos es demasiado fuerte ¿Y eso por qué? Hasta ahora ayudabas a los humanos, no los matabas Ayudo a la gente que nos ayuda Y mato a la que se mete en nuestros asuntos Vaya Vamos a llevarnos bien, ¿vale? ¿Qué tienes preparado para los seguidores de Perséfone? ¿Bastaría con envenenar su vino? Por desgracia, un lobo se comió lo que me quedaba de acónito Necesito que lo mates y que le saques el veneno del hígado ¿Lol? No te costará mucho infiltrarte en el simposio Pero una vez allí Procura no llamar la atención del resto de humanos perséfonistas Perséfonistas Toma ya Vale Vale, pues parece que... Vale, entonces el veneno es lo que habíamos conseguido en alguna de las exploraciones, digo yo Vamos a ver, lo más fácil es que nos transportemos al sueño de Demeter Desde ahí podremos ir más fácil a cualquier lugar Creo que el veneno es un objeto que hemos conseguido en la exploración de anterior gameplay En lo de EKT en la cueva, ¿vale? Me suena que hemos conseguido un objeto de misión y que es ese veneno lo que buscábamos Así que probablemente con esto lo tengamos solucionado y no haga falta ni matar al lobo Así que vamos al lío, vamos a ver qué pasa ahora Porque es que ya no me fío de EKT mucho, la verdad Perséfone supongo que sí A ver, hay que derrotarla por el tema de lo de que ya sabéis que tenemos que ganar Se supone que la entrada a Hades, ¿no? Para seguir ahí aumentando nuestra fuerza Consiguiendo ahí que la vara de Hermes Trimegésimo esté lista Pero toda esta trama me está molando un montón Aunque es lo que digo Realmente, claro Perséfone tiene un... O sea, es la mujer de Hades, ¿no? En este caso, así que... Podemos ponernos a Hades muy en nuestra contra Y eso no me mola, ¿no? El dios de la muerte contra Alexios Vaya, puede ser bastante, bastante épico Pero bueno, vamos a venir por aquí A ver Todo parece indicar que tenemos que ir hacia allí Así que vamos por aquí Y nos teletransportaremos hacia ese lugar Ahí es un simposio... Madre mía Y aquí hay un infiltrado Es que la voy a liar y me voy a cargar infiltrado A ver si esto me sale bien De momento hay cosas que me han salido bien Como lo del agua Así que guay Adonis también tiene al caballo Todo de momento va bien Pero nunca se sabe cómo la vamos a poder liar Así que vamos a centrarnos Vamos a intentar no liarla más A ver qué descubrimos, ¿no? Y todo esto A ver, de momento aquí pues Cosas muy chulas lo que estoy viendo Me mola Y a ver qué más encontramos Era algo de frío de Hades, ¿no? Creo Una cara nueva ¿Es tu primera vez en un simposio de fieles seguidores? Pues sí No te pongas nervioso, amigo Saluda primero a la gente Y luego brindaremos por los recién llegados Ah, y si se te acaba la conversación Diles a los demás ¿Quién crees que es el alma gemela de Perséfone? Adonis o Hermes Nos pasamos horas debatiéndolo Oh, vale Es en plan de Oh, qué cubo Ay, pero espérate que no avisa la espía Dime, extranjero ¿Quién crees que es el alma gemela de Perséfone? ¿El dios o el humano? El humano Adonis Perséfone lo adora Hace un tiempo te habría dado la razón Pero ahora Todos saben que Adonis ha estado retozando con los humanos Perséfone se merece algo mejor Alabada sea, Perséfone La violeta florece en el invierno, Eliseo La flor preferida de Perséfone es la amapola Lo sabe todo el mundo Vale, este no es ¿Te divierte el simposio? La violeta florece en el invierno, Eliseo Parece que me estás confundiendo con otra persona Vale, pues este tiene pinta de que no es, ¿no? Vale, este tiene pinta de que me... ¿Te estás divirtiendo? La violeta florece en el invierno, Eliseo Frío como el corazón de Hades Vale Hagas lo que hagas No bebas el vino Vale, ya lo tenemos Ok, pues ahora simplemente hay que empeñar esto y listo, ¿no? ¡Oh! La que se va a liar aquí Sé que no es ninguna novedad Pero ¿crees que es cierto el rumor que dice que Écate pretende arrebatarle el trono a Perséfone? El que no vea que Écate trata de tomar las riendas del Elysio está ciego ¿Perséfone ciega? ¿Cómo puedes decir algo así? Ha moldeado el Elysio y ha hecho de él un paraíso Es una visionaria Bueno Gracias por la indicación Pero vamos a empeñar el último que está por aquí antes de bajar la escalera esta Y parece que ya tenemos la misión completa Esto... Bueno, por lo menos hemos pillado el espía a tiempo Ahí está Genial ¡Veneno para todos! ¡Sí! Danos tu opinión, amigo Acabamos de saber que Perséfone va a ampliar el palacio ¿Debería hacerlo hacia el este o hacia el oeste del Elysio? Debería ampliarlo hacia el oeste ¡Gracias! Si quiere ver toda la arquitectura minoica Tiene que añadir un ala hacia el oeste Vale, vamos a volver aquí con el líder ¡Oh, amado líder! ¡Oh, amado líder! Y nada, a ver un poco cómo continúa la gran aventura de Alexios Aquí en medio del simposio Hacía tiempo, eh, que no veníamos a uno Vale, ahora con este le tiramos a él Que he fallado, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Oh, qué rabia que me da cuando pasa eso! Que se le juntan ahí los tres y ya la lian, macho Vale, este ya está afuera Vamos a por él Vale, me voy a apagar las habilidades Ahí está, acabamos con este guardia Y solo falta este, el último Vale, la última guardia de todos Vale ¿Por qué me da en la nariz que me han engañado? Vale, esto está completado, ¿no? Vale, yo creo que nos ha traicionado literalmente Y nos la ha liado parda, ¿no? A ver, vamos a ver un momento qué misiones quedan Pero parece que solo nos falta, efectivamente Solo nos falta la del guardián de Kiros de Hermes Así que todo apunta a que KT nos ha traicionado Nos ha vendido literalmente de nuevo Y nos la hemos vuelto a tragar Así que espero que os haya gustado el vídeo Aquí con Alexios dándoos un buen baño después del simposio Nos despedimos hasta el próximo vídeo Soy Jos Herrero, esto es KTS Estamos jugando a Assassin's Creed Odyssey Al DLC de... El destino de Atlántida Así que espero que os lo paséis en grande Y aporréis el botón de like ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!